hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de papadri hoy seguimos con los blogs y os traemos un vídeo sobre los nuevos parches que traerán las camisetas de la liga de fútbol profesional de la liga española y de la premier league son dos ligas de las más importantes del mundo que renuevan un poco su imagen en las camisetas de los diferentes equipos que la componen y para comenzar hablaremos un poco de lo que es el nuevo cambio nuevo look de la liga inglesa de la premier league el primer primer parche que traían las camisetas de la premier league en esos años de la década de los 90 etcétera ese león que todavía sigue reinando en esas ligas inglesas que tanta importancia le dan a la imagen de la merchandising al marketing esa es la evolución del parche en parte como que hemos visto hasta ahora con el patrocinio de barclays que es un patrocinio que ha llegado a su fin el banco el banco ingles ha dejado de patrocinar a la liga inglesa y por lo tanto ha aprovechado para dar este cambio sigue estando el león sigue presidiendo el león pero ya no vemos el cuerpo del animal vemos sólo la cabeza con ese cambio también de tipografía cambio de tonalidad haces el cambio a lila y ahí tenemos el parche este va a ser el nuevo parche que tendrá las camisetas de los equipos ingleses a partir de la próxima temporada 2016-2017 redondo completamente redondo con esa inscripción de premier league y el león reinando en esa camiseta como podemos comprobar pero esto no acaba aquí esto continúa con el parche para el campeón es el parche que llevará el leicester city como campeón de la pasada edición de la premier league ese parche dorado que ya es tradicional en la liga inglesa como podemos comprobar en el siguiente que es este con ese fondo dorado que han llevado diferentes equipos campeones de la competición como el manchester united manchester city chelsea etcétera etcétera a dónde llega esto a dónde quiere llegar esto pues que nosotros también hemos copiado eso también hemos tenido el parche del campeón en este este caso un poco mal cutre vemos ahí el logo de la federación española de fútbol la liga fútbol profesional el trofeo de la liga ahí de fondo en esa camiseta de atlético madrid del el doblete y ahí tenemos otro ejemplo en la coseta de ral madrid del año 97 qué mierda es esta pero qué me estás contando pues muy sencillo que nosotros siempre hemos sido detrás de los ingleses en este tipo de cosas como por ejemplo los números ya sabéis que la premier tiene unos números fascinantes en los dorsales que llevan a la espalda nosotros hemos intentado copiar ese sistema pero con muy mala acerte los equipos no han entrado en ese en ese tipo de de idea y que hemos hecho pues copiar el sistema de la premier league es el primer parche de la liga de juego profesional un parche que lleva vigente casi más de 20 años el primer parche con un tamaño más pequeño el parche actual bueno hasta esta última temporada que hemos visto en la liga de fútbol profesional mucho más grande más rectangular con las siglas de la liga de fútbol profesional más más anchas y más grandes pero el verdadero cambio va a ser ahora porque con el cambio de patrocinio la liga de la liga bvva deja de llamarse así bvva abandona el patrocinio de la liga de fútbol profesional adoptamos este cambio en el parche la liga como se conoce internacionalmente a nuestra competición si os ha gustado el vídeo ya sabéis un like suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente hasta luego